Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Esta noche nos vamos a transportar otra vez hacia el cine clásico y realmente hasta el año 1950 a una de las grandes obras maestras del cine clásico de todos los tiempos en lo que al cine de género de acción y aventuras se refiere. Para comentaros una película de uno de los mayores artesanos del Hollywood de los años 50, precisamente no proveniente de Estados Unidos, sino precisamente de Francia. A un director llamado Jacques Tourné y una película de aventuras maravillosa que es nada más y nada menos que El halcón y la flecha, protagonizada por Bar Lancaster, por Nick Kravat y por Virginia Mayo, ya os digo, en 1950 y dirigida por Jacques Tourné. Esta película es realmente un auténtico lujo dentro del género de aventuras de todos los tiempos. Es una película que posteriormente influyó al director Robert Sjodmak, uno de los más grandes directores del cine negro de todos los tiempos, para la realización de otra película de aventuras que yo tengo aquí comentada en el canal y que es El temible burlón, protagonizada exactamente por el mismo dúo protagonista, valga la redundancia, por Bar Lancaster y por Nick Kravat, en 1952. Pero precisamente El halcón y la flecha, si se puede decir que fue, digamos, una influencia muy directa sobre El temible burlón, se puede decir sin temor a equivocarse que El halcón y la flecha también ha influido muchísimo, muchísimo, en el género de aventuras de las grandes películas de género posteriormente realizadas dentro de los años 50 y también posteriores a ella. Jacques Tourné, el director de esta cinta, que para mí es una de las mejores del director, es, ya os digo, uno de los grandes artesanos dentro del Hollywood de los años 50. director de una de las más grandes películas policíacas y de cine negro de todos los tiempos que comentaré yo aquí en el canal, llamada Retorno al pasado, protagonizada por Kirk Douglas y por Robert Mitchum en unos papeles realmente estelares. Pero también yo, por ejemplo, conozco a Jacques Tourné por sus incursiones dentro del género fantástico, una maravillosa que es La noche del demonio, protagonizada por Dana Andrews, que también comentaré aquí en el canal, y también una película bastante sobrevalorada bajo mi punto de vista que es La Mujer Pantera. La Mujer Pantera, que es la historia que ya os comentaré aquí en el canal, pero haciendo la review de su remake, que para mí es mucho más interesante, llamada El beso de la pantera de 1982, dirigida por Paul Schrader y protagonizada por Nastasia Kinsey y por Malcolm McDowell. Pero volviendo ya a Jacques Tourné, os diré que para mí La Mujer Pantera no es precisamente una gran película de cine fantástico. Si lo que destacó esa película precisamente fue, digamos, por el uso de las elipsis y de la economía narrativa, que ya comentaré posteriormente aquí en el canal cuando haga la review, la crítica del Beso de la Pantera, parece más una película de cine negro que de cine fantástico, ya que todo lo que son las transformaciones de la protagonista en Pantera, que sí que veíamos precisamente en El beso de la pantera, no están presentes en la película de Jacques Tourné de 1940, protagonizada por Simone Simón. Pero lo que sí que hay que definir dentro del cine de Jacques Tourné es precisamente la elegancia. Jacques Tourné fue uno de los directores de cine que se puede decir que realizó una de las puestas en escena más elegantes dentro del más amplio sentido de la palabra. Me explico. Todos los encuadres son amplios, son buenos, el tecnicolor utilizado es realmente exquisito, no es un tecnicolor muy saturado, muy exacerbado, los movimientos de cámara siempre son muy gráciles, parece en las películas de Jacques Tourné que la cámara está como levitando en todo momento, la interacción que hace en la puesta en escena Jacques Tourné de la interactividad, de todo lo que son los protagonistas con los decorados, el halcón y la flecha no es una excepción a todo ello, es una película muy filmada en decorados, luego os hablaré dentro de la parte técnica de todo ello, pero que también hace un uso extraordinario, como por ejemplo en películas como Scaramouche o como en El temible burlón, de lo que son los exteriores, también filmados con un tecnicolor realmente exquisito. Si destaca en algo realmente en halcón y la flecha, destaca en muchísimas cosas, pero en algo muy puntual, es por ser una película muy heredera de los clásicos, por ejemplo que protagonizaron en su momento Errol Flynn, como Robin Hood, el halcón del mar, Robin de los bosques, el halcón del mar, el Capitán Blood, y también es heredera de las películas de Douglas Firebanks que protagonizó dentro de lo que fue el cine mudo, que fueron muy parecidas a las de Errol Flynn en ese sentido, porque también protagonizó Robin de los bosques en una película también muda, pero se puede decir que el halcón y la flecha es heredera directa de aquellas películas de aventuras que durante los años 30, los años 40, incluso los años 20, de la mano de Douglas Firebanks y de la Metro Goldwyn Mayer nos dieron y que se disfrutó tan afanosamente en ese momento. El halcón y la flecha es una película de la Warner Brothers, no es de la Metro Goldwyn Mayer, pero realmente es una película que es heredera de todo ese estilo de cine. Si habéis visto, por ejemplo, el Robin de los bosques de Errol Flynn, dirigida por Michael Kurdis, encontraréis muchos puntos en común, y no sólo por la ambientación, es decir, por la medieval, esta se desarrolla, digamos, en la Italia, creo que es la Lombardía medieval, precisamente, sino también, precisamente, destaca mucho por lo que es la esencia del protagonista y el héroe, el héroe que lucha por los oprimidos, el héroe que lucha por el pueblo que está constantemente saturado y, ya os digo, oprimido por el malvado, el diabólico de turno, que en este caso no es el Sherry de Nottingham, pero que, digamos, que es un equivalente italiano. Si me permitís el nombre, es el caudillo de Gese, interpretado también por el actor Frank Allenby, no demasiado conocido en la época, relegado a papeles secundarios, pero que aquí lo que realmente destacan son Bar Lancaster, Nick Kravat y Virginia Mayo. Bar Lancaster, ¿qué os puedo decir del gran Bar Lancaster? Ya os comenté un poquito de él cuando os hablé del temible burlón. Es uno de los grandes, por así decirlo, héroes casi del cine de los años, finales de los años 40, de los años 50 y que, posteriormente, en los años 60, fue como actor recuperado, porque cuando su etapa ya fue decayendo en Hollywood, a finales de los años 50, fue retomado, por ejemplo, por el director italiano, Luchino Visconti, y que protagonizó una de las más grandes películas de época de todos los tiempos, como fue El gato pardo. Pero también Luchino Visconti le utilizó para una de sus grandes películas de los años 70, que fue la película Confidencias, junto con Helmut Berger, que comentaré aquí posteriormente ya, la comentaré en el canal, dentro de un ciclo de los años 70, cuando os hable más profundamente de Visconti, que también he hablado ya en varias películas de él, como Ludwig, también de los años 70, o como Noches Blancas, precisamente, hace relativamente poquito tiempo. Pero Bar Lancaster saltó prácticamente a la palestra del cine, en una película de 1948, llamado Forajidos, dirigida por Robert Schottman, que también le dirigiría, cuatro años después, en El temible burlón. Esta es la primera aparición, también, de uno de los compañeros de Bar Lancaster, que fue Nick Kravat. Bar Lancaster y Nick Kravat, antes de dedicarse al cine, aunque Nick Kravat no continuó, ni muchísimo menos, con una, se puede decir así, con una carrera cinematográfica, se dedicaban al cine. Ellos eran trapecistas, eran circenses, de ahí a que Bar Lancaster no utilizase en ningún momento un doble de acción para sus secuencias, ni en El halcón y la flecha, ni en El temible burlón, tampoco lo utilizaron. Pero recuperaron para El temible burlón la figura de Nick Kravat, que en esta película hace de mudo, exactamente igual que en El temible burlón, porque ya que lo hizo bien, pues lo recuperaron también en El papel de mudo para El temible burlón. Exactamente igual que utilizaron a Groucho Marx, que en su película Los cuatro cocos haciendo de mudo, lo hizo tan bien que ya en todas las películas de la filmografía de los hermanos Marx, Harpo Marx, hay perdido derecho a Groucho, Harpo Marx hizo precisamente de papel mudo. Cuando en 1948 se descubrió a Bar Lancaster, se descubrió a un gran actor, a una estrella de cine que en un principio fue más estrella que actor, luego desarrolló, digamos, su capacidad interpretativa y se convirtió en mucho más actor que estrella, sobre todo cuando fue contratado, ya os digo, por Luchino Visconti en los años 60 y en los años 70. Pero en 1948 se fijaron más en Bar Lancaster por su físico, medía algo más de metro noventa, de estatura, era de espalda muy ancha, de constitución muy grande, y la verdad es que era ideal para un papel, digamos, como de héroe, al estilo precisamente de Robin de los Bosques, pero además con el componente de hacer acrobacias y todo ello. Y eso es lo que le dio un atractivo especial a esta película. Nick Kravat también, que es su compañero, su partener en esta película, pues la verdad también le hace una interpretación como muy circense. Pero claro, tanto Bar Lancaster como Nick Kravat en esta película no hacen una interpretación, digamos, de Oscar. Es decir, es una película de aventura, es una película de género, que evidentemente luego dentro del conjunto es una gran película por todo lo que voy a comentar. Y también interpretativamente hablando tenemos que destacar a una de las rubias platino del cine de los años 40, de los años 50, que fue precisamente Virginia Mayo. Aunque Virginia Mayo no fue una actriz que destacara precisamente por su calidad interpretativa, pero sí por un rotundo físico que la convirtieron en un sex symbol de la época. El argumento que tiene El halcón y la flecha es muy sencillo al estilo de Robin Hood. Es decir, nos situamos en la lombardía medieval pero el protagonista como Robin Hood digamos que no viene de las cruzadas sino que es como una especie como de vengador por así decirlo del pueblo para que no les hablen a impuestos, etc. Muy parecido al estilo de Robin Hood y que tuvo un afer, un romance con una noble y que de ese romance nació un hijo y que ese hijo, esa noble se lo ha llevado precisamente o se lo quiere llevar a un castillo para que tenga una educación de noble, es decir, de la alta nobleza, de la aristocracia de la época. Pero el niño está mucho más a gusto con su padre estando allí en la lombardía medieval en su pueblo y criándose digamos pues entre la gente, entre el campesinado de la zona porque rechaza digamos ese estilo de vida de la alta sociedad, de la aristocracia en el que tiene que aprender una serie de modales por así decirlo para poder codearse con la alta sociedad pero que él lo rechaza de pleno y que Bar Lancaster en el papel de Dardo que es su nombre en esta película pues quiere él directamente luchar y criar directamente a su hijo y es por todo lo que lucha en la película pero la película en este devenir de la historia y de la historia del héroe en sí mismo pues nos encontramos pues un gran alarde de aventuras todas llenas de acrobacias muy circenses porque Bar Lancaster y Kravat están haciendo constantemente acrobacias en todo momento y también con un desarrollo muy similar a las películas de Robin Hood ya que cuando Dardo precisamente en una de las visitas que hace el caudillo precisamente al pueblecito del campesinato donde vive Dardo él precisamente Dardo Bar Lancaster atraviesa con una flecha el halcón precisamente real que tiene este caudillo convirtiéndose pues digamos en un proscrito porque decide huir de la justicia y en esa huida atrapan secuestran al hijo de Dardo y la película lo que recupera es del viejo cine de Hollywood clásico es una serie de aventuras para poder rescatar al hijo del protagonista al hijo de Dardo en una serie ya os digo de aventuras para llegar al castillo del caudillo introducirse en él y poder rescatar al hijo de Dardo todo ello pues con muchísimas aventuras al estilo Robin Hood ya os digo en el que siempre tenemos también al fraile que es un poquito digamos el elemento cómico de la película una serie de proscriptos que están en un bosque cercano a ese pueblecito de la Lombardía medieval al estilo de Robin Hood pero con una dirección de actores y una puesta en escena un tanto distinta si en la película Robin Hood de Michael Curtis nos encontramos con una puesta en escena muy jovial muy dinámica porque a Michael Curtis le encantaban las películas aventuras ahí está el Capitán Blood que os la recomiendo el Halcón del Mar que las comentaré aquí dentro de poco en el cine pero la elegancia en la puesta en escena que tiene Jack Sturnet es un tanto diferente es un tanto distinta es decir no es tan dinámico en lo que se refiere a movimientos de cámara los movimientos de cámara son más suaves apuesta mucho más por los encuadres mucho más amplios donde los personajes pueden moverse con holgura pero siempre apostando con unos movimientos de cámara más pequeños Jack Sturnet al ser francés viene de una escuela digamos no tan dinámica como la norteamericana aunque Michael Curtis era alemán se crió cinematográficamente hablando dentro de lo que es Hollywood pero Jack Sturnet tenía ya aunque desarrolló gran parte de su carrera en Hollywood tenía un estilo de filmación que era como más europeizado es decir más europeo en el sentido de que la puesta en escena no se basa tanto en los movimientos de cámara rápidos bruscos y con movimientos rápidos como sí que lo tenía el cine norteamericano sino que es una puesta en escena más elegante que apuesta por unos pequeños movimientos de cámara y ya os digo como si la cámara fuera flotando en todo momento y en el que los protagonistas al estilo de la época se desarrollan la acción en los planos amplios pero aquí apuesta Jack Sturnet por planos muy grandes en todo momento vemos los decorados la interactividad de los actores en todo momento con todos ellos vemos los interiores los exteriores los graneros es una película con una gran abundancia de decorados es una película donde vemos los castillos vemos los bosques los riachuelos las vaguadas los valles se nos enseña además de que también lo que es el paisaje tiene un gran protagonismo porque Jack Sturnet al tener ya os digo un estilo más de filmación más elegante apuesta muchas veces porque también la naturaleza narre un poquito dentro de lo que es la historia es decir los protagonistas están dentro de lo que es el bosque y parece que el bosque es un protagonista más porque utilizan por ejemplo los riachuelos donde se baña Virginia Mayo porque es una una chica que secuestran precisamente que viene de la aristocracia y que está en el castillo junto con el junto con el caudillo utilizan por ejemplo los graneros para subirse a ellos los tejados hay muchas hay por ejemplo también muchas persecuciones en los bosques Dardo se mueve por los tejados de lo que son los pueblecitos trepa por los muros de los castillos es decir son los personajes que dentro de la puesta en escena siempre apuestan por sacarle el máximo jugo a los decorados y eso es algo de agradecer por ejemplo en Robin Hood se utilizaba también el bosque como elemento narrador pero también por ejemplo no se utilizaba lo que es el interior de lo que es el castillo del sheriff de Nottingham pero única y exclusivamente como telón de fondo aunque también luego al final las escaleras cuando está luchando contra Basil Rathbone con el Errol Flynn contra Basil Rathbone que es el sheriff de Nottingham pero lo utilizan mínimamente pero aquí los protagonistas utilizan mucho más el decorado es mucho más físico es decir esta es una película que yo diría que es apabulladoramente física en el sentido de que parece que los decorados están como muy sobados como muy viejos muy utilizados por los actores aportándole un grado de realismo que a mí me resulta algo más interesante que en ese sentido en la película de Robin Hood se nota que es una película que está dirigida por un europeo digamos en el estilo más clásico de la narración si me lo permitís la verdad es que es una película que se puede ver de una manera muy agradable ya os digo tiene un tecnicolor muy poquito saturado en el sentido de que no apuesta Jacques Tourné por un saturamiento una saturación mejor dicho una saturación del tecnicolor muy fuerte como eran Robin Hood o como las películas de aventuras de los años 30 o 40 aquí es un tecnicolor como más suave es como si se hubiera filmado la película como una especie como de tamiz delante del objetivo para que todo no resulte tan excesivamente hollywoodiense porque Jacques Tourné era un director que siempre dejaba muy bien puesto el sello dentro de lo que eran sus filmaciones respecto a la puesta en escena y perdonad que haga mucho hincapié porque en este sentido porque en este aspecto porque el cine de Jacques Tourné se puede diferenciar del resto del cine de Hollywood digamos por los movimientos elegantes de cámara que fueran los mínimos indispensables por la utilización muy física de los decorados en la película por ejemplo Retorno al pasado hay un elemento muy indispensable en toda la película que son las luces las sombras las neblinas deudores del expresionismo alemán también aparte recordemos que el expresionismo alemán era un momento cinematográfico que venía de la Alemania de los años 20 eminentemente europeo y que Jacques Tourné utilizó muy sabiamente dentro de lo que fue la puesta en escena de sus películas de género en Retorno al pasado también lo utiliza pero la puesta en escena de todas sus películas es como muy similar muy parecida era el cine de Jacques Tourné un cine que se podía identificar perfectamente bien todo lo que es el devenir de la historia argumentalmente hablando de la película ya os digo que está llena de aventuras como muy carnavalescas hay una secuencia al final de la película cuando Bar Lancaster y Nick Kravat tienen precisamente que rescatar al hijo de Dardo de Bar Lancaster en el que dan rienda suelta digamos a toda su sabiduría circense y tenemos números de trapecistas que están protagonizados precisamente por Bar Lancaster y por Nick Kravat de una manera tan sumamente digamos eficiente ya no en el término eficiente de eficiencia sino también de humor tiene un componente humorístico todos los elementos de acrobacia que hacen fantástico el plan final precisamente para rescatar al hijo de Dardo es involucrarse en una especie de compañía de circo que casualidad que Bar Lancaster y Nick Kravat se dedicaban a eso y hacerse pasar precisamente por circenses para entrar dentro del circo dentro del castillo del caudillo aprovechante de que los ha contratado precisamente como digamos pues como distracción y hacerse pasar por payasos acróbatas para rescatar al hijo de Dardo y es cuando aquí Bar Lancaster y Nick Kravat da rienda suelta a toda su ya os digo sabiduría circense todo lo que son los números trapecistas y circenses que hacen los dos tanto Bar Lancaster como Nick Kravat dejarían realmente sacarían realmente los colores en acrobacias y en movimiento y en acción al mismísimo Errol Flynn y también al mismísimo Douglas Faribanks porque esta película ya os digo que es deudora de aquellas películas pero realmente fantástico como se pueden se puede desenvolver Bar Lancaster y Nick Kravat en esta película en todo lo que son las secuencias circenses les vemos tempando a los muros les vemos jugar con lianas de un lado a otro en plan también Robin Hood pero una serie de cosas que fijaos Bar Lancaster no necesitó doble de acción en estas secuencias tampoco lo necesitó en el temible burlón pero para mí es realmente fantástico ver el realismo con que lo hace Bar Lancaster porque no parece realmente ensayado parece que lo hace con una naturalidad fantástica es que parece que le sale solo parece como si él lo hace de una facilidad como si nosotros camináramos por la calle o sea él con la facilidad que nosotros caminamos por la calle él trepa un muro él trepa a una azotea se mueve por los tejados mantiene el equilibrio y eso le da un componente realista a la película fantástico porque evidentemente como ya sabemos hace mucho tiempo que hay muchísimos muchísimos actores que necesitan de un doble precisamente para sus escenas de acción Bar Lancaster lo no necesitaba porque sus secuencias de acción eran secuencias circenses de persecuciones subidas y trepadas a muros pasar de una liana a otra de un balcón a otro que ya vimos en el temible burlón con un componente humorístico más exacerbado que en esta película evidentemente era más hollywoodiense el temible burlón con un telicolor más saturado era más de la época pero el halcón y la flecha se dista se distancia de todo eso porque el componente humorístico en las acrobacias y en las aventuras dicenses ha disminuido bastante es decir es esta una película de aventuras pura de una esencia muy pura que no necesita del humor precisamente para desarrollarse y para llamar la atención del público sino que es una película de acción y de aventuras en el más amplio sentido de la palabra donde todo lo que ocurre todo lo que va pasando tiene una esencia y un sabor aventuresco digamos que viene de los años 30 y de los años 20 Jack Sturney además era un gran admirador de ese tipo de cine que se hacía en hollywood de los años 20 más basado en lo que es el decorado más basado en lo que son las acrobacias y precisamente es lo que Jack Sturney quiso recuperar con la figura de Bart Lancaster y con la figura de Nick Kravat que fue precisamente digamos la primera película de aventuras que protagonizó Bart Lancaster posteriormente ya os digo esta película fue crucial para la realización del temible burlón en todo momento yo sinceramente viendo hoy en día el halcón y la flecha se me hace difícil que pueda repetirse una proeza de la realización al estilo y la calidad de esta película hoy en día las películas de aventuras que tenemos son muy distintas por ejemplo las de Piratas del Caribe que yo os comenté la primera precisamente aquí en el canal hace relativamente poquito tiene una esencia digamos de este estilo de películas en el personaje de Johnny Depp en las acrobacias y en las aventuras que tiene por ejemplo cuando coge una liana y va de un barco a otro cuando brinca de un sitio a otro es de ese estilo pero evidentemente mucho mejor interpretado y mucho mejor dirigido porque Jack Sturney no es Gore Verbinski es decir Jack Sturney es un director digamos serio una película como Retorno al Pasado que es una película de cine negro realmente extraordinaria que la comentaré aquí que es una obra maestra absoluta de cine negro una de las mejores aventuras una de las mejores películas de cine negro no tiene absolutamente nada que ver con el cine que se hace hoy en día en Hollywood lo que a cine policíaco se refiere pero precisamente ahí estaba precisamente la figura de Jack Sturney para dar mucha poliedría y mucha ambivalencia a todas las películas que él realizaba ya fueran películas de cine negro películas de cine fantástico películas de terror como La noche del demonio como La mujer pantera como Retorno al Pasado y en este caso una película de aventuras única como es El halcón y La flecha yo una película de esta categoría os la recomiendo fehacientemente la película la primera vez que yo vi El halcón y La flecha me cautivó la vi de pequeño además en una en un maratón que pusieron en televisión de Bar Lancaster pusieron esta El temible burlón Confidencias Forajidos y El gato pardo pero la que más me gustó junto con El temible burlón fue precisamente El halcón y la flecha puede ser porque a mí me gusten más las películas de aventuras que el resto de géneros me gustan todos los géneros ya lo sabéis pero las películas de aventuras yo tengo debilidad por ellas y El halcón y la flecha me caló profundamente es más yo eché una pequeña bronca a mi padre porque no la grabó en VHS en ese momento porque a mí me hubiera gustado disfrutarla una y otra vez pero cuando la repitieron en televisión dos o tres años después la grabé y se puede decir que prácticamente la fundí la fundí la cinta VHS la fundí me encantó y cuando salió precisamente en DVD con una remasterización exquisita todo hay que decirlo la he disfrutado una y mil veces El halcón y la flecha es una película única para disfrutar con toda la familia para disfrutar solo en compañía con quien queráis para beberte una cerveza para con amigos o comerte unas pizzas lo que sea porque es una película da para disfrutar para reírte para ver aventuras sin parar en todo momento filmada de una manera exquisita con un telicolor fantástico y con un Nicra Batibar Lancaster en estado de gracia haciendo unas acrobacias circenses fantásticas si os gustan las películas de cine clásico en lo que refiere a la aventura tipo Robin Hood tipo Errol Flynn tipo Douglas Firebanks El halcón y la flecha es un auténtico clásico y una auténtica maravilla a día de hoy irrepetible y protagonizada por tres actores en estado de gracia que fueron Bar Lancaster Nick Kravat y por supuesto Virginia Mayo una de las rubias platino de aquella época del Hollywood que no os decepcionará en absoluto una auténtica película mejor dicho una auténtica obra de arte de las que ya no se hacen del género de aventuras más esencial de todos los tiempos El halcón y la flecha es un clásico que no os podéis perder bajo ningún concepto si no la habéis visto ya la estáis viendo por el método que queráis descargada legalmente comprada como queráis El halcón y la flecha es una obra maestra del cine de todos los tiempos en lo que se refiere a género de aventuras una auténtica maravilla a hoy en día irrepetible memorable histórica y de una importancia capital dentro del género de aventuras ya no sólo como proyección para el posterior género de aventuras que se hizo al estilo de Temerlo y Rurón sino como continuación también de la estela que habían dejado Douglas Firebanks y Errol Flynn y las películas de Michael Curtis una auténtica maravilla El halcón y la flecha espero que la disfrutéis hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!